o sea, tomándome la tarea también de grabarlas para que, para si a alguno se le presenta algún inconveniente de pronto en alguna clase y demás, pues que la grabación y ustedes puedan verla y pues no irse a confundir. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a iniciar con teorías del origen de la vida en específico y vamos, ¿para qué? Para entrar a ver todo lo que tiene que ver con evolución. No sé si de pronto recuerdan toda la parte del hecho evolutivo, si ya lo han visto, ¿sí? O pues faltan algunas cosas de pronto que ustedes digan, no, profe, explícanos evolución, no hemos visto mucho, porque pues también, o ustedes tienen que de pronto cosas específicas, ¿cierto? Preguntarme o decirme, profe, mira, queremos ver esto, queremos ver lo otro, aunque yo ya tengo más o menos planeador que les voy a enseñar, ¿sí? Les voy a enseñar evolución, les voy a enseñar el dogma central de la biología molecular, les voy a enseñar sobre la célula, que son cosas específicas como tal, que tienen que tener claras para el momento, pues, de, del IPEX. Bueno, ya voy a empezar a compartir pantalla, ya me lista. Esperen porque puse las dos horas al mismo tiempo a grabar y a compartir pantalla y, pues, colapsó mi computadora. De verdad, aquí colapsó. Bueno, mientras estén, ahora me voy presentando. Chicos, mi nombre es Merlin González, soy licenciada en biología de la Universidad Pedagógica Nacional, soy docente hace aproximadamente 4 o 5 años, he trabajado en educación por ciclos, en institutos de validación, en este año, pues, soy la profesora que los va a acompañar en la asignatura, pues, de biología específicamente, o sea, conmigo se van a ver cada 15 días, pues, que les puedo contar. De pronto, soy una profesora muy tranquila, muy relajada, realmente, sí, cualquier cosa que ustedes no entiendan, cualquier cosa que ustedes les dificulta, pregúnteme si me tienen que preguntar 100 veces, hágalo, no tengo ningún problema en explicarle. Mi intención siempre es que usted entienda, usted comprenda, pues, también, digamos, mi intención es que nunca se predisponga al conocimiento, sino que siempre, pues, esté abierto al conocimiento, por eso intento hacer de esto algo totalmente diferente, sí, de mi proceso educativo, pues, de la formación que ofrezco como persona, algo totalmente diferente. Entonces, pues, nada, chicos, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden, de verdad, en preguntarme, que muy seguramente, con todo el cariño del mundo, les brindaré solución a sus dificultades. ¿Cómo pienso más o menos distribuir la dinámica de mis clases? Entonces, siempre vamos a tener un video de refuerzo, siempre intentaré que tengamos un video que nos refuerce el tema, sí, lo proyectaremos en clase, lo discutiremos de ese video, siempre tocaría hacer un breve resumen. Si usted quiere hacer, ay, no, profe, es que yo no quiero hacer resumen, quiero hacer es un diagma, o quiero hacer es un dibujo, o quiero hacer un mapa conceptual, usted decide qué es lo que quiere hacer, pero sí, de pronto, de todas maneras, tener algo, sí, del video que nos haya dejado, porque muy segura del video saldrán preguntas de la evaluación, entonces, para tenerlo en cuenta. Yo a eso siempre habrá una tarea que quedará para entregar los restantes ocho días de la siguiente clase, nosotros nos vemos cada quinta, pero la tarea va a quedar abierta durante ocho días para que usted la pueda resolver. Y en las clases, no voy a intentar hacer talleres ni nada de eso, simplemente explicación, explicar, explicar, explicar. En este caso tenemos una ventaja y es que voy a manejar diapositivas, y las diapositivas nos van a permitir tenerlas como apuntes, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que hacer, aparte del taller, es tomar apuntes de todas las diapositivas, que son las apuntes que van a estar en su cuerno. Y en algún momento subiré una tía que diga cuaderno, y usted ahí va a tener que subir la foto y la evidencia de que sí tomó los apuntes. Entonces, les va a quedar dos tareas, los apuntes de la clase y la tarea tía para resolver. Obvio, tengo en cuenta de que muchos de ustedes trabajan, de que muchos de ustedes tienen cosas por hacer, entonces, pues las tareas realmente no son extensas, ni tratados, ni nada de eso, y tampoco quiero que ustedes se extiendan, sino que sean concretos y puntuales. ¿Listo? Y eso sería todo por mi lado. Bueno, yo les un poquito de pronto ya más de mi vida personal, pues realmente me encantan los animales, siempre, siempre, de fondo van a escuchar en algunas ocasiones muchos perros ladrando, porque sí tengo muchos perros, también me encantan las plantas, pues como toda profesora de biología, muy buena en mi área, pues amo la vida, amo la naturaleza, ¿sí? Entonces, me gusta demasiado eso. ¿Qué más les podría decir? No, pues nada, de hecho soy una persona muy tranquila, muy relajada, en ocasiones me podrían decir. Espero que de verdad pueda yo contribuirles mucho a ustedes, y pues aprender también mucho de ustedes, porque pues este es un proceso, el proceso educativo, la ventaja que tienes, que siempre es recíproco, ¿no? Es dado y recibiendo, dando y recibiendo, y pues eso me parece a mí bonito. Y pues, listo. Entonces, yo creo que vamos a iniciar, digamos, como la presentación. Entonces, pues, ¿qué te dijera yo? Alejandra. Alejandra. ¿Naranjo o cuál, profe? ¿Está Alejandra? Vino acá y Alejandra, Naranjo. Sí, señora. Tú una, Alejandra. Alejandra, tú inicias la presentación y le tiras la pelota a otra persona. ¿Qué me van a decir? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? ¿A qué se dedican? ¿Y qué sueñan? ¿Cuáles son sus sueños? Al menos un hito de sus sueños. Y ya. Eso es lo que les quiero escuchar. Eso sería como nuestra presentación de parte de ustedes para mí. Y bueno, entrando en eso, pues, ¿qué sueño? Pues, no, yo sueño en poder algún día ser una doctora. Sí, pero una doctora en formación, ¿no? O sea, hacer un doctorado. Hacer una muestra, hacer un doctorado y que digan, oiga, qué vieja tan inteligente. Eso sí lo sueño. Sí, muchísimo. Y pues, obvio, también, de pronto, toda la vida vivir feliz y en paz, ¿no? Aunque, pues, el dolor y la tristeza también hacen parte de la vida y educa, enseña demasiado. Pero, pues, hay veces en ocasiones como que las dosis exageradas de dolor y tristeza como que ya a uno lo cansan, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida quiero mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad. Y, pues, voy en pro a buscarla. Sueño, algún día ser doctora. Yo voy a lograr muchas grandes cosas en mi vida y poder ayudar a los que amo y a los que no amo también, ¿no? Entonces, pues, nada. Esos son mis sueños. Eso sería como la parte de mis sueños. Ahora, aleja. Y aleja, le va a pasar pelota. El que sigue le va pasando la pelota. El otro, así. Así, sucesivamente. Hasta... ¿Ves lo que les dijo? El fondo. Ya, niños. Entonces, ya. Entonces, eso sería, digamos, como lo que vamos a hacer. La dinámica mientras nos presentamos y mientras me cargan acá los asuntis. ¿Listo? Entonces, escucho. Otra persona, no. Vamos, vamos a alejar. Vamos a alejar. Bueno, mi nombre es Alejandra Naranjo y yo me dedico. Pues, yo trabajo en un fruve y mi sueño es una súper, una súper azafata y aprender muchos idiomas. Qué bonito. Y lo vas a lograr desde que te disciplines hacerlo. ¿A quién le das la pelota, Aleja? ¿A Heidi? ¿A Heidi? Bueno, pues, me llamo Heidi Lorena y me gustaría hacer sistemas. Y por el momento solamente estoy. Ah, qué bueno. A Heidi, a Heidi, ¿a quién le pasas la pelota? A Juan David. ¿A quién? No sé, te escucho, perdona. A Juan David Rosas. Juan David. No, hombre, ser el tercero no es bueno. Mi nombre es Juan David Rosas. Soy, me dedico al boxeo. Soy boxeador amateur. Mi sueño en la vida, tengo varios sueños, ¿no? Entre ellos está, soy ingeniero ambiental, lograr llegar a la medalla olímpica en boxeo y al título mundial. Uy, la verdad es que me quedo con mucha disciplina. Qué chévere, boxeadores. Yo, miren, ¿saben qué? Yo siempre he pensado que el mejor regalo que un papá le puede dar a una niña, sobre todo a una niña, y más en un país como Colombia, es defensa personal, hermano. Hola, para que coger esos fanes abusadores y violentadores a puños. Eso sí, siempre he pensado. ¿Cierto? Siempre he pensado eso. ¿A quién le das la pelota, Juan David? Le doy la pelota a... Emili... 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 Ya haría. Emili... Pues me llamó Emili, por ahora me dedico a estudiar y mi sueño es estudiar en una buena universidad, matemática o física. y ya. Uy, oye, muy... Casi, 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 casi todos le unimos a las matemáticas. De hecho, yo estudié biología porque pensé que no iba a haber matemáticas y lamento desilusionarles porque sí hay matemáticas. Fue muy triste, pero me encanta que te encante la matemática, de verdad. Es difícil, pero... Pero se puede, pero se puede, se puede muchísimo. Yo creo que ese que a uno le gusta, no le parece difícil, pero a mí casi no me gusta, entonces me parece a veces un poco difícil. Pero bueno, tiene mucha salida, de verdad que... Si te dedicas de pronto a la docencia haciendo matemáticas, así, vas a tener mucha salida porque casi los profes de matemáticas son escasos y los de física. Escasísimos. ¿A quién le pasas la pelota, Emili? Anderson Adolfo Morales. Anderton. Hola, profe. Pues me llamo Anderson Morales Acevedo y no, pues mi meta es terminar y estudiar lo de sistemas. ¿Y qué? A ver, ¿en qué parte de sistemas te quieres especializar o qué? ¿Cómo es eso? Pues en... hay varias. Como... Bueno. Ahorita lo que yo sé que está dando muchísimo dinero para los estudiantes temas es eso de software, ¿no? Sí, de programación. De programación, eso está dando muchísima plata, eso es ahorita el boom y creo que cada vez va a ser más el boom que si ustedes se fijan, digamos, en la actualidad, cada vez nos quieren alejar más como el contacto físico, ¿no? O sea, como que cada vez nos ponen más barreras para que todas estas relaciones interpersonales de contactarnos, de podernos sentir unos con otros, estén más llevadas a la virtualidad. Entonces, pues a medida de eso, pues obvio para toda la gente que estudie sistemas y estudie programación y todo eso, pues su campo va a empezar a expandirse totalmente, ¿no? Sí. Entonces, hay futuro, hay futuro. ¿Listo? ¿A quién le da la pelota? Daniela Castro. Daniela Castro. Hola. Daniela, perdón. Hola, Daniela. Bueno, mi nombre es Daniela Castro, Valencia, tengo 23 años y pues mi sueño es aprender idiomas y salir del país. Obvio, miren que yo digo que de pronto todos queremos, yo amo a Colombia porque yo digo que es el lugar más hermoso del mundo que es que Colombia no existe. Déjeme decirle qué hace usted que piense que no, realmente no existe, no existe. Pero pues hacer plata en Colombia es un poco complejo. Entonces, creo que todos soñamos con irnos, con irnos a ver y hacer plata, pero yo sueño con irme a hacer plata y volver porque es un país como Colombia que no hay. Igual pues acá la moneda es más barata, ¿se me entiende? Entonces uno va y hace plata y vuelve y pues tiene más. Se va y vuelve y ya es rico. En cambio allá es pobre, allá la van, pero acá vuelve y es un rey. Pero pues es la aviación, ¿no? Y hay que asumirlo cuando uno quiere porque pues muy seguramente cuando uno sale del país créanme que no se va a ir a ser ni abogado, aunque sí lo hemos logrado. Tenemos muchos colombianos, ¿no? De hecho, la colombiana que el año pasado envió como un cohete a la NASA que se llama Daniela, ella es una colombiana y trabaja en la NASA y el mejor neurólogo de Colombia es un colombiano que no tenía luz para estudiar y estudiaba con velas. Esa historia yo la escuché bien bonita. Entonces, pues obviamente tenemos también mucho potencial porque vean que en la Universidad Nacional había un profesor, yo una vez tuve la posibilidad de entrar a una clase de él porque me invitaron y él decía, era un japonés y él decía ese día como es que un colombiano es más inteligente que dos japoneses pero dos colombianos nunca van a ser más inteligentes que dos japoneses. ¿Por qué creen que decía eso? Por envidia. Por la envidia, ¿sí o no? Por la envidia porque yo creo que si algo nos representa a nosotros los colombianos también, digamos, en cosas, en valores que, o no sé, o en valores que no hemos adquirido, es eso, es que somos muy competitivos y muy egoístas se nos queda muy difícil ver, progresar al otro o ir de la mano y progresar con el otro, eso nos queda bastante difícil. En cambio, solo podemos lograr de pronto cosas muy grandes, porque poseemos mucha inteligencia, pero pues qué feo que en nuestra mente y en nuestra cabeza haya como esa envidia y esa competencia y considero yo que desde la escuela es algo que tenemos que erradicar para que cuando lleguemos a ser adultos y si ya lo somos seamos unos adultos totalmente diferentes a como nos ha enseñado la sociedad. Creo que este año siempre he venido como con un lema y tengo algo muy metido en la cabeza que se los digo a mis estudiantes dentro de la semana y es, amigos, no porque todo el mundo lo haga significa que esté bien. De hecho, creo que la sociedad hace muchas cosas que están mal, entre ellos mismos las avalan, pero son realmente, si usted las analiza con la razón, son patéticas. Entonces, no porque todo el mundo diga que así lo tiene que hacer o que así es significa que así sea, no. De hecho, cuando todo el mundo te felicite, asústate, porque lo estás haciendo mal. Cuando nadie te felicite, celébralo internamente, porque ahí es donde lo estás haciendo muy, pero muy bien. Listo, ¿a quién le pongo la pelota? A Jesús, Jesús David. Jesús. Bueno, mi nombre es Jesús David Valencia, tengo 18 años y mi meta es poder terminar mis estudios. ¿Y qué más? Aparte de terminar tus estudios, porque lo de los estudios ya lo estás haciendo y muy seguramente yo te aseguro de que lo vas a lograr. ¿Quién más aparte de eso? Ah, pues, empezar mi carrera como ingeniería de software. Ah, qué bueno. eso sí, mejor dicho, eso sí que ustedes le apunten a tener un IP así súper bien y nada, pues, le apunten a la IS, le apunten a la NACH, ¿sí? Le apunten a la educación pública porque ustedes hagan educación por ciclos no significa que ustedes no puedan ingresar a una muy buena universidad. Eso nunca, nunca en la vida lo crean. O sea, ustedes están en educación por ciclos porque quizás no tuvieron las mismas herramientas ni las mismas posibilidades que otras personas. Y aparte de eso, yo siempre decía como yo siempre me siento muy bien cuando estoy en educación por ciclos. ¿Saben por qué? Porque siento que nosotros somos como los marginados, los que no nos pudimos adaptar al sistema, entonces nos tocó buscar otra manera de readaptarnos. y luego yo también, no porque ya se va por educación por ciclos, sino porque me siento muy cómoda siendo profesora de educación por ciclos y también me siento como muy identificada y pues también muy conmovida, ¿no? Y muy agradecida porque aprendo muchas cosas de ustedes. Obvio, desde la presencia y estando dentro de mi sala, se aprende mucho más que desde acá, ¿no? Porque desde acá tenemos como una barrera que no nos permite de pronto un contacto fraternal, pero igual siempre yo con la mejor energía y pues espero que así sea siempre de parte de ustedes hacia mí. ¿Listo? ¿A quién le das la palabra? A Jessica Valentina. ¿A quién, perdóname? A Jessica. Jessica. Bueno, mi nombre es Jessica Valentina y mi meta es aprender diseño y quiere ser una diseñadora pero gráfica o de moda? Gráfica. Gráfica, bueno, interesante, qué chévere. Muy, muy bien. ¿A quién le pasas la pelota? A Heidi, Juliana. Mi nombre es Juliana y pues mi sueño es ser psicóloga y barbera. Uy, ¿en serio? ¿Quieres ser barbera y psicóloga? Jóloga bien, una combinación. Listo, aquí le pasas la pelota. ¿A quién? ¿A quién? Le pasas la pelotilla. Brenda, Juliet. Listo, pues. ¿A quién? Brenda. Mi nombre es Brenda Juliet González. Aparte de estudiar los sábados, estoy estudiando enfermería entre semana y mi sueño es también hacer una ingeniería en software. Muy bien, mujeres. Las mujeres, de hecho, no es por nada, chicos, pero es que los chicos siempre han estudiado muchísimo y han tenido de pronto más posibilidades que estudiarte a las mujeres y pues todo su ámbito profesional ha sido como mucho más abierto. Yo realmente cuando escucho a todas mis chicas, o sea, a todas mis estudiantes como yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, pues me pongo muy feliz porque de hecho ese paradigma, ese horizonte de ser solo amas de casa, aunque no tengo nada en contra de eso, también me parece una profesión muy hermosa, sí, muy mal retribuida, creo que nadie lo retribuye porque hay veces ni como hijos agradecemos ese gran labor que hacen las mamás, pero me siento muy feliz y muy contenta de que ahora las chicas digan, bueno, quiero ser ingeniera, quiero ser matemática, algunas quiero ser mecánica, bien, qué chévere, o sea, ya no hay límites para la mujer, ya todos esos límites en la cabeza en lo que podemos han salido, también conmemorando un poco lo que ahorita se viene, la fecha de la celebración del Día de la Mujer que, bueno, ahorita se ha vuelto una fecha muy comercial pero que realmente para nosotros las mujeres debe tener un significado muy bueno y al menos en un momento en el día tenemos que darle un minuto de silencio a aquellas mujeres que hoy en día nos tienen acá, que me tienen a mí con el permiso de trabajar, de hacer parte de una sociedad, de poder votar, no debe ser igual un hombre porque yo creo que estas feministas de la oleada moderna, cierto, estas feministas modernas nos han, nos han, perdónenme con la expresión pero nos han defecado un poco en la cara con su feminismo, sí, porque pues nos han hecho quedar como unas patéticas como si nosotros reclamáramos libertad sexual y no, nosotros no reclamamos libertad sexual, reclamamos libertad social que es totalmente diferente, o sea, el libertinaje y lo bandida y lo que le gusta a usted andar de su vida sexual que es totalmente su decisión no tiene nada que ver con el feminismo, ¿no? Y para los hombres la fuerza bruta no tiene nada que ver con el feminismo, o sea, no que muy feminista alza usted esa mesa, no, yo soy feminista pero soy consciente de que hago parte, sí, de una fuerza bruta que de pronto no es igual a la de un hombre y por eso pues a través de la historia, sí, y todos los días estamos siendo tan marginadas, ¿no? Con esto de la violencia de género, con esto de estas cuestiones de violencia a niñas y demás, aunque pues en la actualidad no solo las mujeres son violentadas sino también los hombres, ¿no? Entonces pues eso también hay que tenerse en cuenta y pues ni nosotras ser locas ni ellos ser locos, como que cada quien libre, en paz y en armonía, eso es interesante pero me parece muy chévere, sí, que todas estas niñas que escucho tengan tantos sueños independientemente de las dificultades porque no sé cuáles son las dificultades específicas de cada uno y no sé si las posean y si no las poseen, qué bonito, qué bueno, qué bello, si las poseen nunca se les olvide que esas lo único que nos ayudan es a ser cada vez más fuertes, que eso es lo importante. ¿Quién le da la palabra? Anderson Adolfo. Yo ya pasé, yo ya pasé. Anderson ya pasó, ya pasó. A otro, tienes que darle la palabra entonces a otro personaje. Anderson ya pasó. Brian Steven. Brian Steven. Brian Steven. Muy buenos días. Mi nombre es Brian Steven. Después de terminar pues los estudios quisiera entrar a la universidad pues para estudiar veterinaria y después de acabar la veterinaria poderme pasarla de biología marina. Hermoso la biología marina, pero te tocaría irte para el mar, tipo Santa Marta, por allá para que la puedas estudiar así matadas a fondo, que es hermoso. Igual, ay no, el océano es otro mundo diría yo. Totalmente hermoso, es divino, es divino, te felicito. Qué chévere, eso me agrada, me agrada muchísimo. ¿A quién le das la pelota? Brian. A ver, a Cristian Barrios. Cristian Barrios, si me lo dicen con apellidos mejor para yo poder llamar, es que estoy llamando a la lista mía que ustedes van a... Pues, me llamo Cristian Barrios y quiero estudiar mecánica automotriz. Épale, qué bueno, está muy chévere. Listo, ¿a quién le das la palabra? Daniela Castro. Ángela, ¿ah, Daniela Castro? Sí, señora. Bueno, ya la pasa. ¿Dónde está? A Rubén Darío. Rubén Darío. Buenos días, profe. Hola. Estamos. A búsqueda. Creo que no, mucho. Mucho. ¿Qué? ¿Aló, profe? ¿Me escuchan? Ya, acá te escucho. Es que como como se te vuelve y se te va. Hay cosas que pasan, profe. No, casi no te entiendo, creo que se te va, vuelve, se te va, vuelve. Bueno, si quieres, sal de la llamada y vuelve a entrar para que te cuaja mejor. Hay veces pasa eso y se desbuguea. Voy a llamar yo así rápidamente a cada uno, pues para poderles explicar un poquito del tema de hoy, ¿sísto? Bueno, entonces, Anaya. Anaya. Anaya Carlos. Angulo, Miguel. ¿Dime? Presente. Angulo, preséntate, por favor. Mi nombre es Miguel Ángel, muy bicicletaños. Puedo trabajar y hacer deporte, bicicleta. Y mi vida. Mis sueños. ¿Es qué? Miguel, no te escucho el sueño. Carajo, es mi interne. Haciendo malditas para vos. Sí. ¿Cómo? Es que no sé si es mi interne o el de ustedes, pero no les estoy escuchando bien, como entrecortado. ¿Ustedes sí están escuchando? ¿Alguno otro que está escuchando a sus compañeros está escuchando bien o también entrecortado? Sí, se escucha entrecortado. No, perfectamente, se le escucha entrecortado. Sí, se le escucha entrecortado. Sí, se le escucha entrecortado. Miguel, es que usted se te escucha entrecortadito. Y ahora, ahora sí, ahora no. Ahora sí. ¿Cuál es tu sueño? Poder correr una carrera de portátil en el ciclismo. ¿Eres todo un atleta? Sí. Oiga, muchos deportistas, estos temas son como malos para estudiar. La verdad que me los he notado, que los deportistas son como malos para el estudio. Porque tengo deportistas en todo el colegio, una cosa loca, yo digo esto, se dedicaron para el deporte y el estudio, nada, nada, y nunca, pero no tienen que ser fundamentales, niños, porque no, les pasa como lo de los futbolistas. Siempre van a decir, bueno, les pasa como malos modelos, porque yo creo que los futbolistas les pasa como malos modelos. Solo pinta y piernas, pero no, cerebro, hay veces poco a poco. Pero bueno, vamos, con... Bueno, esto, mi nombre es Jonathan Ferra, tengo 16 años y me gustaría especializarme en sistemas y reparación de dispositivos móviles. Sí. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, me encanta, me encanta todo un emprendedor. Todo un emprendedor. Díse que... Díse que... ¿Es mi chincita? No. Yo creo que no. Entonces, la vieja cual... ¿Más o menos? Sí, señora. ¿Melanie? ¿Melanie? Yo, profe, yo, yo. Hola, Melanie. Hola. Cuéntame. Yo me llamo Melanie Clavijo Reina, tengo 16 años y apenas terminé de estudiar, quiero empezar a estudiar negocios internacionales e idiomas. Ah, qué bueno. ¿Cuídos, Nicolás? ¿Cuídos, Nicolás, no está? ¿Dabina Luis? ¿Dabina Luis? Nada, por acá. ¿Pero Derlis? Buenos días, mi nombre es Darlita Tenafe Ortiz, tengo 20 años y pues mi sueño es estudiar Derecho. Derecho, bien, chévere, para que defiendas los derechos de la gente que han sido violentadas. Ojalá, cuando seas abogada, no te nos vuelvas una corrupta más de este país, por favor. Bueno, señor. Fonseca Deysi. Fonseca Deysi. Buenos días. Hola. Mira, me llamo Deysi. Soy Alejandra Fonseca, estudio y trabajo. Mi aspiración es poder estudiar diseño gráfico y administración financiera. No, no van a lograr. Yo sé que todos los que propongan con mucho amor, aunque tengan muchas dificultades y con mucha disciplina, lo logran porque lo logran. O sea, así todo el mundo le diga que no, ustedes les van a decir, perdón, obvio sí. Entonces, Fonseca Kevin, lo tengo por acá. No se ha podido conectar, pero... ¿Pero me mandas salud? Sí. Alguien, muchas gracias que yo también, que lo espero muy prontamente en mi estado. Bueno. ¿Gutieros, Heidi? Presente, profe. Cuéntanos, hermosa. Profe, yo ya pasé. Ah, listo, dale. Es que hay algunos que se me habían escapado, entonces listo, dale. ¿Hernández, Amy o Ami? Yo soy Amy. Amy. Hernández, Amy. ¿Hernández, Amy, perdón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Escuchamos? Bueno, pues, yo me llamo Amy, tengo 15 años, yo me dedico a estudiar y a vender mis dibujos. Como sueño, yo tengo irme del país a México y, pues, no sé, no tengo ni idea de que quiero estudiar, pero quiero algo que tenga que ver con arte, tipo teatro, fotografía o cualquier cosita así. Bueno, tienes una ventaja, que si te vas para México, antes de, o sea, te vas para México así, chiquitica, súper chiquita, y vas allá a ingresar, allá está la mejor universidad de Latinoamérica hasta el momento. Antes era la universidad argentina, la UBA, ahora la mejor universidad de Latinoamérica es la Universidad Autónoma de México. Muy buena, qué nivel que tiene esa gente allá. Así que, pues, muy seguramente vas a poder estudiar artes allá y vas a ser la mejor artista, sí, la mejor escultora, bueno, ya lo que tú quieras hacer, pero lo logras, lo logras, lo logras y quieras. ¿Melina? Yo. Te escucho. Bueno, pues, mi nombre es Kelyna López, tengo 16 años y, pues... Mi gran sueño, pues, ser fiscal de criminalística. ¿Ser fiscal de criminalística? Ser fiscal de criminalística. ¡Guau! ¿En serio? Yo, Irene, no te dejes corromper, no te dejes corromper, por favor. Todos estos que quieran ser policías, quieran ser abogados, quieran ser fiscales, no se dejen corromper. Colombia es el segundo país más corrupto del mundo, que la corrupción no entre en su mente y en su corazón. Manténganla alejada. Martínez, ¿Michel? Yo me creo que... ¿Ya te presenté o no? No. Mi nombre es Martínez, tengo 17 años y, pues, me enseño a ser una gran policía y, aún estando adentro de la policía, estudiar Derecho. Ah, qué bueno. Ya sabes, ¿no? No te vayas a dejar corromper. Uy, porque esa entidad es un poco corrupta. No, casi no se ha notado, ¿no? Pero, pero sí, es un poco pesada, entonces ten mucho cuidado. Porque esa gente, los que no son corruptos, los matan, los desaparecen, o... ¿Cómo pasó con la muchacha que denunció? El novio de la muchacha que denunció lo de la red del anillo, y la muchacha de la red del anillo. ¿Ustedes saben un poquito de esa historia? ¿De nuestra glamurosa entidad de la Policía Nacional? ¿Sí, sí, la escucharon un poquito por allá? ¿Sí escucharon un poco el boom de la red del anillo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No me escuchan? Sí, sí te he escuchado un poco. ¿Pero sí escucharon o no? No, no he escuchado nada, pero en cambio, no, pero no he escuchado nada de eso. No. ¿De pronto? ¿De la red del anillo? No, profesor. ¿No? Pues era una de prostitución de hombres que había dentro de la Policía Nacional, junto con algunos senadores y abogados fiscales, tenían una red de prostitución que si de pronto, como hombre, tú querías ascender dentro de las instalaciones de la Policía Nacional, o sea, de un momento a otro, querías pasarte a ser patrullero a, qué sé yo, no sé, bueno, no sé cómo se ordena eso, pero pues sí querías un intendente, intendente, bueno, todo eso, querías un rango más alto, pues, te tomaban unas fotos, te ponían como en una revista, y cuando ellos tenían como sus bacanales, sus fiestas de Sohoma y Gomorra, pues estaban al patrullero que quería ascender, pues él daba el anillo de él y ascendía. ¡Ay, qué horror! Pues es chistoso, pero ahora pasaba, pero pasaba, entonces, ya lo querían hacer con las chicas dentro de la Policía Nacional y no aguantó la presión la chica del novio que denunció y ella se ahorcó dentro de la entidad. Y, pues, ahí el chico denunció, se supo todo el punto del escándalo, salieron videos, salió de todo, salieron los senadores, salió hasta el general Naranjo, que era el que manejaba esa red de prostitución dentro de la entidad de la Policía Nacional y salió hasta el Santos. El Santos se ha vestido de travestito en sus fiestas bacanales. ¿No sabían? Por eso no sean corruptos. Cuando dan parte de estas entidades, por favor, no sean corruptos. Y, pues, tengan mucho cuidado, porque también no ser corrupto implica que su vida esté todo el tiempo en riesgo, ¿no? Martínez, Lianis. Cuéntanos, Lianis. Me llamo Lianis Martínez, tengo 17 años, me dedico a estudiar y me gustaría ejercer una carrera en finanzas y negocios internacionales. ¡Ay, qué bueno! Por aquí, yo creo que para lo más importante, para todos los que quieran estudiar algo internacional, es el inglés. El inglés y después es el mandarín. ¿Por qué? Porque todo el comercio se está exportando directamente desde China y desde esos países asiáticos. ¡Mateus Jiménez Joan David! ¡Buenos días, profe! ¡Oh, yo te conozco! ¡Y me caí súper bien! ¡Me encanta volver a tener, Mateus! ¡Yo pensé que ya no te iba a volver a tener! ¿Qué pasa con ese estudo con tu profe? ¡Dógeme! ¡Y que no te hubiera brindado mi cariño y mi amor! No, profe, salía muy costoso este de venir. ¡Ja! ¡Usted me dañame algo, Mateus! ¡No lo olvido! ¡No lo olvido! ¡No lo olvido! ¡Bueno, no lo olvido! Mi nombre es Joan David Mateus. Bueno, Mateus, preséntate, porque yo te conozco seguramente tus compañeros, no. Mateus era estudiante de mí, de mí entre semana. Bueno, pues ya, él dijo, me dijo el año pasado, porque yo no quiero ser más así, ya me voy a entrar a valiar. Yo le dije, obvio, obvio, y pues me alegro muchísimo. Se me engrandece el corazón así de saber que, pues, otra vez estamos aquí, que otra vez te voy a acompañar en el proceso y como siempre, ¿no? Ya sabes, la mejor energía y siempre, aquí, en todo instante, en todo momento, para ti. No lo olvides. Y para todos ustedes, de alguna manera también. Mateus, ellos te quieren escuchar. Bueno, buenos días, mi nombre es Johan Mateus, tengo 17 años, trabajo en tres semanas y atención al cliente. Mi meta es estudiar sistemas, ser un ingeniero de sistemas. Seguro que sí, lo vas a lograr, yo sé que sí. ¿Y qué pasó con lo de las pesas? Cuéntales, que tú también eres un deportista. No volví porque no me encuentro ya en Guinea, me encuentro en Bosa, entonces es una dificultad. Pero bueno, él era un, ¿cómo se llama? Eso de las pesas, no me es el nombre. Ilústrame. El sistema olímpico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El sistema olímpico. Bueno, bueno, Mateus alza pesas, sí, le gusta demasiado y ustedes lo van a ver y no, él, cuando lo veíamos en la presencialidad, él es de una contextura muy delgada pero con mucha fuerza, con demasiada fuerza. Yo no, Mateus, para, pues, también estuvo como compitiendo y eso, simplemente que creo que tuvo lesiones y fue por eso que se tuvo que retirar, pero pues igual, creo yo que si él se lo propone a volverse a recuperar, lo va a lograr. Es increíble, Mateus, es una persona súper tranquila, súper chévere, yo lo quiero demasiado y pues nada, me alegra volverte a tener acá. Muchísimo, muchísimo, Mateus. Mendoza, Eric Bill. No estamos. ¿Quién, profe? ¿Eyville? ¿Eyville? ¿O Eyville? Sí, ese soy yo. Buenos días, mi nombre es... hola. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Enséñame. Eyville. Eyville. Listo. Mi nombre es Eyville, mi sueño es ser futbolista profesional. Sí, pero ya sabes, ¿no? Hay que parar a decir el mismo discurso que cuando yo te leo en la tienda. Vale, ese fue mi estudiante, ese discurso, esa inteligente, eso sí, eso sí, eso sí, ¿Quién es toda la entienda? 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 No. ¿Quién es todo? Presente. Te escucho. No sé si soy solo yo, pero te escucho súper, súper bajito. El promicio del volumen. ¿Ya? Ya. Ya. Mi nombre es Lizardo Ramizio, tengo 17 años, pues mi meta es terminar de estudiar y hacer un curso en el cine de mecánica automotriz. Ah, bueno, qué chévere. Muy bien. Río, Jordi. Jordis. Margarita. Margarita. Presente, profe. Tampoco. Hola, Margarita. Te escucho. Mi nombre es Angelis, Margarita. me dedico a trabajar en un almacén de remate. Y me gustaría, mi sueño es ser pediatría. Pues tengo ahí sin duda, estudiar pediatría o enfermería. enfermería. Bueno, listo, no, nada. De hecho, creo que para tu pediatría, primero tienes que hacer la carrera de medicina. Entonces, prepárate muy bien para que te presentes a la Nacho, para que, pues allá te salga más para, porque de hecho estudiar medicina en Colombia es difícil, o piénsate en otros países, o piénsate en otros lugares. Entonces, no sé, presentarte desde Medellín, presentarte desde las zonas, presentarte desde otras zonas que tengan sede, sí, de la Universidad Nacional, y que después de tres semestres te manden acá a la Universidad Nacional de Bogotá. O si no, pensarte de pronto a Argentina. Argentina es gratis de estudiar medicina, sino que, pues, lo que mismo vas a pagar en un semestre, pues lo inviertes allá trabajando, y pagándote las tallas para poder estudiar. Yo tengo un amigo en la universidad que el sueño, él siempre fue a poder médico, y acá, vio, 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 y no, no pudo, y se fue para Argentina, y ahorita estoy en medicina allá, y está súper feliz, está trabajando, y está cumpliendo esos sueños. Muchas veces uno se cierra, como solo Colombia, como solo acá, como solo Bogotá, y no, chicos, uno tiene que expandir la mirada. Cuando uno va detrás de sus sueños, así tenga que salir de ese estado de confort, y yo me imagino que ustedes muchas veces, en muchas ocasiones, han tenido que salir de ese estado de confort, porque muchos de ustedes están trabajando, muchos de ustedes están trabajando y estudiando, cosa que es difícil, chicos, cosa que es súper difícil, y son unos guerreros, yo sé que todos ustedes están acá, han tenido diferentes situaciones que los han llevado a estar acá, pero si están acá, es porque son resilientes, y si son resilientes, es porque son unos guerreros, y todo lo que se propongan en la vida, lo van a lograr, sé que sí. Listo, por acá tengo a Fernanda Rojas. ¿No? ¿No? ¿Fernanda no está? ¿Ha saltado? ¿Yupiet? Verónica. 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 ¿El señor qué, mi amor? Arquitectura. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué chévere, oye! ¿El señor Joan? ¿Está? ¿Está? ¿Está Jonathan? ¿Está Jonathan? ¿Está Jonathan? Listo. Entonces, chicos, ¿qué hay cinco minutos para que estén en la clase? En estos cinco minutos voy a hacer lo más. ¿Qué es posible en explicarles un poco? ¡Ay, aquí no yo a mi...! A Michelle Reina. No te tengo, te voy a anotar. Reina, dame todo tu nombre. ¿Michelle Dayana? ¿Reina? Michelle Dayana. Listo, Nene. Preséntate, por fin. Los que hayan faltado, dígame por qué. ¿Por qué no están ahí? Buenos días, mi nombre es Michelle Dayana. Pues trabajo toda la semana y pues mi sueño es ser pediatra y pues irme a trabajar a otro país. Vea, Argentina es una buena opción, Argentina es una buena opción y si algo cuando ya estén por allá me avisan y yo les digo dónde pueden encontrar casas, pues que conocidos sé que se han ido y ellos les pueden ayudar a encontrar esas casas donde se queda así como la gente del extranjero y pueden ir a estudiar allá. O sea, realmente la universidad les sale gratis y lo mismo que van a pagar en un semestre allá, lo pagan desde ahí allá. Y el nivel educativo va a ser mucho más grande, o sea, hay que abrirse las posibilidades y no pensar, no limitarse. Sí, y más ustedes que son los guerreros que ya trabajan y estudian, no, la vida es, ya la vida de adulto para ustedes es un viaje. En serio, para los que no hemos trabajado y eso, uy, llegamos adultos y que fue este tren, paren lo que me quiero bajar, pero pues no se puede, toca asumirlo. Pero bueno, chicos, nada, de verdad espero que todos ustedes, como dijeron cada uno de sus sueños, pues los cumplan, los logren. De verdad que siempre, pues, en mí la mejor energía y para lo que yo les pueda ayudar, siempre, absolutamente, siempre, siempre, pues nunca lo duden. Independientemente de la situación que sea, siempre voy a salvar a ustedes. De pronto pregúntenle a Joan, no soy nada brava, no soy nada fastidiosa ni nada de eso, pero si ya son en respetuosos conmigo, uy, ya sí, de pronto sí. Y de pronto así siento fea, no soy tan chévere. Por aquí alguien me levantó la manito. Juliet, dime, Juliet. 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 Bueno, mientras Juliet, yo creo que ya me hace la pregunta, Juliet, cuando me interrumpes, que yo te voy a escuchar eso. Bueno, les voy a explicar. Ah, es que Juliet se está. Ah, hola, Juliet. ¿Tienes dañado el micrófono o algo así? ¿Cómo estás, mi hermosa? Bien. Preséntate, mi linda. Mi nombre es Andrea Salgado. Tengo 18 años. Trabajo en un supermercado y mi sueño es ser una ginecóloga. Y lo vas a lograr, Luis, si tienes una voz de seguranza que no sé que lo vas a lograr. Bueno, mis amores, me alegra mucho haberlos conocido a todos, me alegra mucho haber compartido, pues, esta primera clase de verdad, llegarles a detectar tema y no conocerlos, a mí me parece la cosa más grosera de la vida. Pero bueno, les quedó trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Presten atención. Van a buscar las dos teorías que les dejo ahí en la parte de la tarea, ¿sí? Van a tomar los apuntes y van a ver el video y van a hacer un mini resumen. Esa es la tarea. La siguiente que hace yo entro de una vez explicándoles, ¿sí? Parte de lo que ustedes leyeron, parte de lo que ustedes ya resolvieron y iniciamos ya el tema como tal. ¿Listo? Les queda esa tareita. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes entre semana me pueden preguntar. Pero yo, por favor, les pido que sea, si pueden, si pueden, si pueden, después de las tres de la tarde. Y me dicen, mira, profe, yo soy tal ciclo, me llamo tal persona, ayúdame con tal y tal cosa para yo poderte colaborar. ¿Por qué después de las tres de la tarde? Porque salgo de mi jornada a la hora, entre semana, y es más fácil contestarles. ¿Listo? Y pues voy a dar mensajes más presentes y me llegan después de las tres de la tarde, que estoy más de su parte. Entonces, ¿cuál es la tarea? Vayan, sí o no, allá a su plataforma de Classroom. Ahí están las diapositivas del tema. Resumen, no las copien todas porque es mucho contenido. Resuman, leanlas, lo que más les parezca importante en la parte de apuntes. Resuelven la tarea que está ahí sobre la teoría de la sopa prebiótica, la teoría de endosimbiótica. Y la relacionan, las tienen ahí. Y en la próxima clase hablamos un poco de cómo se originó la vida en la Tierra. Y ver ese video y hacer un resumen. ¿Listo? Listo, profe. Listo, mire, ya estoy. Yo me imagino que nadie dijo sí, entonces todo queda entendido. Quedan en todo descanso, no se les olvide que después de descanso tienen las siguientes clases. Dentro de 15 días nos vemos. La mejor energía para todos. Que tengan una semana y una continuación del resto de semanas con la Pobl Vibra. Un abrazo y un beso. Bye, bye. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, 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 profe. Gracias. 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 Gracias.